¡Buenos días a todos! ¿Cómo andan? Soy Enrico Rapalín y esto es ¡Qué rico, Enrico! Bueno, yo te saludo así nomás, pero no sé qué pasó acá. Cambiamos totalmente. Se me ocurrió hacer algo diferente para festejar, para celebrar este año en el canal en YouTube. La verdad que fue un año buenísimo, de mucho aprendizaje, mucho recorrido, de cambios, porque la verdad que yo venía cocinando en Instagram un montonazo y bueno, se me ocurrió este año empezar en YouTube y la verdad que fue un año increíble, me divertí un montonazo. Aprendí mucho sobre técnicas de grabar, de edición, de iluminación, de sonido. La verdad que es todo un mundo nuevo y me fascina muchísimo. Estoy muy feliz de poder estar acá hoy celebrando esto y deseando el próximo año que vengan más cosas nuevas, más contenido, más interacción con ustedes. La verdad que me pone muy feliz. Para celebrar esto, hoy se me ocurrió hacer unas pizzas a la parrilla, algo diferente. Ya tenemos recetas de pizza integral, pero hoy te quiero enseñar cómo hacerlas a la parrilla. Tiene toda una técnica en mi casa, siempre la venimos haciendo hace un rato ya. Y te quiero enseñar eso porque la verdad que encontramos el punto justo de cómo hacerlas sin renegar demasiado. Acompáñame en este video que te voy a mostrar cómo hacemos la pizza con masa integral y tres variantes espectaculares. Bueno, te cuento. Esta masa la hice con anticipación. Tiene ocho horas de fermentación, así que tiene un gusto increíble. En el video del pan integral ahí te explico la técnica de cómo hacerlo. Si querés, anda acá a verlo. Está buenísimo. Las cantidades de esta masa, acuérdate que las tenés al final del video. Vamos a poner un poco de harina para amasar. Vamos a estirar, ya está leudada. Y yo de acá quiero sacar tres pizzas, porque como te conté tenemos tres sabores. Así que voy a hacer tres bollos. La pizza de la parrilla tiene su secretito. ¿Por qué? Primero lo que hay que hacer es cocinar la masa. Encontré que esa es la mejor alternativa para no estar renegando de cocinar el queso, que se derrita el queso, cocinar la masa todo junto. No se te cocina, no se te derrita el queso, la masa te queda cruda. Entonces lo mejor es así, hacer esto. Y no iba a ser la ocasión que no te iba a decir que te suscribas acá a mi canal. Es muy simple, toca el botón de suscribirte. Y si tocas la campanita de notificaciones, YouTube te va a avisar cada vez que subo un video. Así no te perdés ninguna. Lo más importante es hacerla súper finita la pizza. Porque después en la parrilla también le doy un poco. Y al ser de harina integral, por ahí es como un poco más densa. Así que la pizza siempre es preferible que sea finita, que se haga crocante. Ya tenemos la masa lista. A mí me gusta hacerla larga a la parrilla. Si te gusta más, hacerla redonda. Pero bueno, ¿quién dijo que la pizza tiene que ser redonda? Ya tengo acá las brasas calientes. Y esto, mira, te cambia la vida de la pizza a la parrilla. ¿Saben qué es esto? La base de un molde desmontable. Como escuchaste, pero sirve de muchísima utilidad si no tenés la palapicera. Para llevar, dar la vuelta a la pizza. Es un espectáculo. Ponés la masa acá arriba. Y la vamos llevando a la parrilla. Vamos cocinando las pizzas. Las pizzas, a medida que vemos que se empiezan a dorar por abajo, las damos vuelta. Tengan cuidado de que un lado les quede un poco más dorado y el otro más blanco. Ya te voy a explicar por qué. Bueno, vamos a empezar la primera pizza que son de hongos. Riquísimos. Acá tengo estos, que son los frescos, los que se consiguen en la verdulería. Los voy a cortar en rodajas. Si querés, puedo usarlos de lata, pero obviamente que no son lo mismo. Acá tengo una sartén. Voy a poner un poco de aceite de oliva. Y vamos a empezar a cocinar los champiñones ahí. Mientras te voy a ir contando. Acá tengo hongos que son de pino, que están secos. Se consiguen así. Y yo los hidraté en agua. Los puse más o menos unos 10, 15 minutos en agua hirviendo. Los dejas. Se hidratan. Y tienen que quedarte bien blanditos. Estos tienen un sabor increíble. Ven, voy poniendo acá los hongos. Que se vayan cocinando mientras. Ponemos un poco de sal. Que va a ayudar a que se acelere la cocción. Pimienta. Siempre infaltable. Y acá voy a picar los hongos estos de pino que te conté. Vamos a ir también poniéndolos acá adentro en la sartén. Para que se hermanen con sus otros hermanos hongos. Bueno, mientras se va cocinando acá los hongos estos. Esperamos que se reduzcan un poco. Vamos con la otra alternativa que te traigo hoy. Que vamos a hacer una pizza napolitana. Pero con un toque diferente. Te cuento lo que vamos a hacer. Acá tengo tomates secos. Me copé con todas las cosas secas. Los hongos, los tomates. Es que son unas bombas de sabor. Están deshidratados. Entonces vos se los sumás a cualquier preparación. Y te levanta un montonazo. Acá tengo tomates que también los hidraté. Vamos a ponerle un poco de queso parmesano. A un queso duro, medio picante. Almendras. Si adivinaste, estamos haciendo una especie de pesto. Pero no le voy a decir pesto porque claramente no es. Lo que sí te va a levantar tu pizza napolitana a otro nivel. Añadir sal y pimienta. Y acá tengo un diente de ajo. Que lo voy a cortar un poquito. Le sacamos la piel. Y lo ponemos adentro del vaso de la licuadora. Vamos a sumar aceite de oliva. Bastante cantidad. Y vamos a mixear bien todo esto hasta que esté súper integrado. Bueno, acá tenemos esta pastita que tiene un gusto a ajo. Increíble. Media dulzona por los tomates secos. Va a quedar buenísima con la pizza napolitana. Bueno, la tercera pizza te la explico casi al final porque es muy fácil de armar. Mientras te cuento qué vamos a hacer con la salsa de tomate. A mí la verdad que me gusta usar el tomate crudo. No lo cocino. Queda rico igual. Sal, pimienta. El toque que va a hacer que quede totalmente diferente y muy rica es un poco de ajo deshidratado. Lo que tiene el ajo deshidratado es que es más dulzón, es más perfumado que el ajo fresco. El ajo fresco por ahí es bastante picante. Ponemos un poquito de ají triturado y orégano que le va a dar el toque a pizza clave. Integro esto y lo dejamos un segundo acá. Bien, ya tenemos los champiñones listos. Vamos a empezar con el desfile. Ya tengo las llamas ahí atrás que está pidiendo que lleve estas pizzas a la parrilla. Te dije que te iba a explicar algo sobre la masa que había que dejar un lado más clarito, no tan tostado. Y es porque el lado que está más blanco lo vamos a dejar es el que va a estar en contacto con la parrilla. Porque va a ser que se va a empezar a cocinar más. Hasta que esperemos que el queso arriba se derrita. El lado más tostado es el que vamos a empezar a poner los ingredientes porque ya está suficiente de cocción. Busco acá, en este caso, este es el más tostado, este es el más blanco. Entonces es gol, tostado para arriba, blanco para abajo. Esta está bien así. Y esta vamos a dejarla así. Ponemos salsa de tomate. Hicimos recién, simple. No nos vamos a complicar, ya tenemos que amasar la masa. No nos vamos a complicar haciendo la salsa. Aparte, para mí, la salsa de tomate en la pizza, mientras menos protagonismo tenga, mejor. Lo que nos importa es la masa, que en este caso tiene mucha fermentación, entonces tiene un gusto importante. Después tenemos los ingredientes de arriba. No queremos una salsa que tenga gusto, no sé, a perejil fuerte. Bien, empezamos con la primera que te mostré, que es la de champiñones. Ponemos queso. Esto es lo mejor que tienes, que si invitas vos gente a comer, no estás hasta último momento ahí con la pizza en la parrilla. Cocinas las masas antes y después, tranquilo, vas y las preparás acá y las llevas a la parrilla, se cocinan y ya estás comiendo. Acá voy a poner los champis que hicimos. Esto es una bomba de sabor. Vamos ahora con la pizza napo. Cortamos tomate, que ahora los tomates están en su mejor momento. Jugosos, con mucho sabor. Cortamos en rodajas finitas. Vamos poniendo quesito. Puedes usar muzarella, queso fresco. Por acá arriba voy poniendo los tomates. Y la dejamos así, la pasta que hicimos de tomates secos, la dejamos para al final una vez que salga de la parrilla. Y vamos con la última pizza que te dejé el misterio hasta el final. Qué malo que soy. Vamos poniendo queso también. Esta es la que más me gusta, creo. Bueno, en realidad las tres me gustan. Si no, no te hubieran mostrado estas tres pizzas, pero a mí el ingrediente estrella que lleva esta pizza me vuelve loco. Le vamos a poner roquefort. A mí el roquefort es una cosa de chico que no me gustaba. Después de grande fue que me agarró la locura. Ponemos una buena cantidad. Vayan desgranándolo así con los dedos. Y el toque increíble de esta pizza van a ser almendras picaditas. Que van a ser el que tengan un crocante. A todas vamos a ponerle orégano. Porque le va a dar ese toque de gusto a pizza. Pimienta. Y solamente le voy a dar un poquito de sal a la de tomate, que no tenía sal el tomate. Pero muy apenitas. Bien, tenemos terminadas las pizzas. Las llevamos a la parrilla. Y vamos sentándonos a la mesa porque ya vamos a comer. Bueno, por acá viene la de roquefort. A esta para terminarla, no estoy loco, le viene re bien. Un poquito de miel, unos hilos apenas. Oigo, si no te gusta, se lo quitás, pero le suma muchísimo. Tenemos la de champi, que ya está lista. Bella, rica. Creo que me arrepiento de haber dicho que la de roquefort era mi favorita. Y tenemos a la última, tercera estrella de la noche. Napolitana. Que a esta, ¿te acordás que hicimos esta pastita? Increíble. Vamos a tirarle un poquito por ahí. Que esto levanta. Levanta. Yo no te quiero decir cómo levanta esto. La simple pizza de Napolitano. Y bueno, llegamos al final de esta receta. Espero que te haya gustado muchísimo. La pizza es algo espectacular. Y a la parrilla, imagínate. Acordate, si la hacés, me encantaría que me envíes una foto por Instagram. Puedes usar el hashtag, que rico en rico. Acordate de suscribirte a mi canal. Tocás acá el botón. Y si querés, anda a ver este video, que es súper interesante. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.